Amigas, amigos, ¿cómo están? Amigas, amigos, vamos a platicar un tema, nos vamos al grano porque ya los conozco, sabemos cómo les gustan los temas. La negativa de pensión, que hay que impugnar, que es lo de impugnación, cómo se hace, a quién se hace, cuándo la tengo que hacer, si tengo que recibir o no el dictamen, la hoja de resolución, todo ese tipo de documentación. ¿Qué es la negativa de pensión? Bueno, vamos a empezar. Sabemos que es muy difícil de los dos dictámenes que se brindan el ST3, que viene de secuela, de riesgo de trabajo, este tipo de dictamen, se puede impugnar. El término de impugnación, pues valga que la refutación, legalmente hablando, es el término y es el rechazo a un acto, a un proceso administrativo o judicial. En este caso, el primer paso es hacerlo ante el Honorable Consejo Consultivo Delegacional del INSS. Sabemos que el INSS, el glorioso Instituto Mexicano del Seguro Social, es federal, es nacional, pero en todos los estados de la República, como siempre digo a nuestros pacientes que se asesoran con nosotros, hay un Consejo Honorable Consejo Técnico Delegacional. Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Sonora, Guanajuato, Veracruz, Norte, Sur, Ciudad de México, Estado de México, Oriente y Poniente, en toda la República, que es el órgano facultado jurídicamente, nada más ellos, para dar y decir, ¿sabes qué? Si autoriza la pensión de Israel, si sube el porcentaje al dictamen ST3 de Israel, el dictamen de invalidez de Israel, si procede, si alcanza el 75%, vamos a ponerle la asistencia social, que son temas que vamos a ver ahorita en el desglose del video. Por eso les recomiendo que vean todo el video, porque muchas de las veces nos hacen preguntas y en el propio video está, entonces queda flojera a veces ver los 12, 15 minutos del video, pero les recomiendo que lo vean de favor. Están saliendo el WhatsApp, el número, este número que ustedes ven es para que nos contacten quien quiera una asesoría personalizada, que es por videoconferencia, para hacer este proceso de impugnación. Ok, ¿cuáles son los artículos? Hablando en el dictamen ST4, ¿qué es el más frecuente, el 70% de las veces el que impugnamos? ¿Cuáles son los artículos más frecuentes? El artículo 100, por lo que lo niegan, el artículo 119, 122 y 123, fracción 3. Ya habíamos platicado de esto, pero vamos a darle un toque. El artículo 119 nos dice prácticamente que el paciente no tiene la enfermedad, no concluye la invalidez, no cumple con la invalidez para una situación, para otorgarle el dictamen. Entonces, muchas de las veces hay muchísimas injusticias, ¿qué les podemos decir? No terminaría de contarle casos. Entonces, ese es una de las fracciones más frecuentes, que simple y sencillamente, el clásico, yo lo veo bien, o la famosa frasecita, acostúmbrese a vivir con dolor, ¿sí? Que es una chingadera en pocas palabras. Disculpen la expresión, pero cuando yo escucho que a un médico le dice, o es que me dijo el traumatólogo, es que me dijo este médico que me acostumbraba a vivir de dolor, cabrón, ¿para qué estudiaste entonces, no? ¿De qué se trata? ¿A qué estamos jugando en pocas palabras? Entonces, ustedes ya me conocen cómo hablo. El otro es el 122. 122, recuerden que para el dictamen ST4, las principales dos solicitudes es estar vigente o en conservación de derechos y tener como mínimo 250 semanas cotizadas, ¿sí? Esto, hago un paréntesis, 250 semanas cotizadas para las personas que tienen un puntaje del 50 al 74%, ¿sí? Las personitas, con todo respeto, el paciente que tiene del 75% hacia arriba, ¿sí? Por su problema de salud, personas que ya necesitan de una asistencia social de una tercera persona para alimentarlos, para bañarlos, para hacer sus necesidades fisiológicas, para todo ese tipo de circunstancias, pues bueno, es el 75% y solo se le piden 150 semanas cotizadas. Personas con problemas oncológicos, problemas renales, problemas cardíacos fuertes, parálisis cerebral, secuelas de evento vascular cerebral, las famosas que decimos embolias, infartos cerebrales, hacen que hablamos un lenguaje sin tanto tecnicismo que todos entendamos para, si me hace el favor de ver algún médico, este es el objetivo. Cuando se tiene el 75% de esta situación, mis queridas amigas y amigos, es cuando se puede solicitar la asistencia social, que es hasta el 20% extra, ¿sí? De cantidad económica, en esta situación, hasta el 20%, subrayo, no quiere decir que les den el 20%, porque a veces les dan el 10, el 15, el 12, el 18, el 17, ya es a criterio de ello. Ok, este trámite, ¿cómo se hace y cómo es? La impugnación. A mí me entregan Israel mi hoja de resolución, ya me dicen, aquí está tu dictamen, el ST3, ¿tienes tal porcentaje? No estoy de acuerdo con el porcentaje de la lesión, ni con el porcentaje económico que se va a ver reflejado, ¿sí? Entonces, en este aspecto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 15 días hábiles para impugnar, tenemos que firmar la hoja de resolución, tenemos que firmar todo de recibido, y a partir de ahí tenemos 15 días hábiles, ¿sí? Ahí nos pueden contactar, está saliendo el WhatsApp, para apoyarles a hacer el proceso de impugnación. Nosotros hacemos el oficio, nosotros lo mandamos, les decimos cómo lo hagan. En el dictamen ST4, de igual manera, tenemos que recibir todo, tenemos que firmar, y ya posteriormente tenemos 15 días hábiles hábiles para hacer este proceso de impugnación, ¿sí? ¿Cuánto dura el proceso de impugnación? Ahora sí, que ya una vez que lo hayamos entregado, ya nosotros en la asesoría personalizada les damos las instrucciones, el proceso ya, el H. Consejo Técnico Delegacional, nos va a avisar mediante un citatorio. Señor Israel Hernández Mesa, a favor de presentarse en tal lugar, a tal hora, para su valoración de expediente, y o ya me va a mandar la resolución, y o me va a pedir el expediente. Pero ya es un caso médico legal. Por eso les pido, les digo, les oriento que se asesoren para hacerlo de la mejor manera, y tengamos éxito de cómo hacer este tipo de cosas. ¿Cuánto se lleva? Nos hemos calculado aproximadamente de cuatro a seis semanas, un poquito más. Aquí con el equipo hemos visto que ha durado aproximadamente este tipo de tiempo. Espero que les haya sido de mucho provecho este tema. Ya lo habíamos platicado, lo que hicimos resumir, concretar un poquito más, porque son muchas dudas, el paciente, la incertidumbre, no sabe, ve las cantidades, se pone a hacer cuentas, oye, lo del Infonavit, y esto, y esto, y esto, pues no me sale la mensualidad, ¿verdad? Ya después, enfermedades que ya no nos dejan trabajar, pues ahí es donde sale el problemita. Les mando muchos saludos a todos los amigos del norte del país, Sonora, Monterrey, Nuevo York, en Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, ay Dios mío, cómo hay de problemas ahí. Tampico, viejo. Tampico, Tampico, mi estimado licenciado, cómo volvemos, Tampico, Tamaulipas, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Ensenada, muchas, muchas gracias. El Estado de México, el Estado de México, toda la gente que nos tiene mucho, mucha confianza, todo eso. Les mando un abrazo, y falos bendiga, nos vemos pronto en otro video, vamos, estamos resubiendo, hago un paréntesis, aclaro, muchas personas dicen, ay, es que sube el mismo, es el mismo contenido. No, quien me estire en canal, ya lo he dicho, no me dejan mentir, la plataforma de YouTube, cada día está más exigente, más celosa, aquí está mi hermano, Roberto Arellano, que me ayuda con la edición, y la producción. Entonces, nos bajan los videos, por alguna imagen, por algún sonido, porque a veces ponemos, musiquita de fondo, derechos de autor, y tenemos que reeditarlo. Ya afortunadamente, con la inteligencia artificial, que el mismo YouTube tiene, es más rápido, y más sencillo, pero, es por eso que, hacemos la reedición, y volvemos a subirlo, pues para que ustedes, qué caso tienen que hacer, escuchen una plática escueta, con cortes, si de por sí, estos temas son enredosos, que parece que hablamos en clave, ST3, ST4, ST2, ST6, ST9, entonces, de esa manera, y falos bendiga, les mando un fuerte abrazo, gracias a mis hermanos, de Infometrópolis, Roberto Arellano Díaz, al doctor, Rolando Flores Ayala, muchísimas, muchísimas gracias, y a todo el equipo de la audiencia, nos vemos pronto, hasta la próxima. ¡Gracias!